... Siguiendo este proceso participativo y de respeto y de total apego a los intereses de la ciudadanía, presento hoy esta Alianza por la Cultura de la Legalidad y Anticorrupción, Transparencia e Innovación Gubernamental. Esta alianza integra propuestas y acciones que realizaré desde el primer día de mi gobierno. Se sustenta en premisas fundamentales que darán las bases para un Estado fortalecido, moderno y de vanguardia. Esta alianza funda una cultura de la legalidad que implica el respeto y cumplimiento cabal de las leyes por parte de todos quienes somos parte de esta sociedad. Los ciudadanos, sus instituciones, las empresas, el gobierno y sus funcionarios, todos, sin excepción, gozamos de derechos que nos permiten la libertad, pero también de las obligaciones de salvaguardar el equilibrio necesario para vivir en armonía, seguridad y paz social. Hoy convoco a una gran cruzada total por la cultura de la legalidad y la anticorrupción. Implica construir el futuro desde hoy con la educación de nuestros niños y de la juventud, con la generación de mejores leyes, con la preparación y disciplina de los servidores públicos y sobre todo con la estricta aplicación de las normas de la entidad. Impulsaré en los programas educativos el respeto a los derechos humanos, la libre participación en la vida democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, así como la educación para la paz, fortaleciendo los valores de respeto y tolerancia. Promoveré en unidad con la sociedad civil la ley para la prevención y erradicación de toda forma de discriminación. En Puebla, ante la ley, somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones, mi deber será ser efectiva esta igualdad.